El 2019 casi se acaba y le trae malas noticias a Don Vicente Fernández y también para Alejandro Fernández. ¿Quiere conocer de qué se trata? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. 25 años han pasado desde la publicación de All I Want For Christmas Is Due de Mariah Carey. Esta canción ha llegado por fin a la número 1, dándole su hit número 19 al artista. La conocida canción navideña ha alcanzado el primer puesto de la lista de los sencillos más vendidos en los Estados Unidos que publica la revista musical Billboard. Tras quedarse en la número 3 el año pasado, Mariah Carey logra liderar esta semana el Hot 100, un lugar que no había ocupado hasta ahora. Desde que comenzó la Navidad, las reproducciones y compras de All I Want For Christmas Is Due ha ido creciendo y así se ha reflejado en la lista con una subida de puestos progresiva hasta alzarse por primera vez como canción más vendida en ese país. Mariah es superada solo por The Beatles, quienes llegaron a tener 20 números 1 en los Estados Unidos en esta prestigiosa lista. Britney Spears ha pedido por favor a todos sus fanáticos que dejen de ser malos con ella. La princesa del pop recurrió a Instagram para pedirle a sus seguidores que se abstuvieran de hablar mal mientras compartía un video para mostrar su inmenso árbol de Navidad. Ella puso, felices fiestas amigos, me encanta compartir con todos ustedes, pero ha sido difícil seguir queriendo compartir porque la gente dice las cosas más malas. Si no te gusta una publicación, solo ignórala y deja de seguir a esa persona. No hay razón para salir de tu camino para hacer comentarios malos y acosar a la gente. En el video se puede ver a Britney posando, girando, bailando de una manera algo rara. Recordemos que ella todavía sigue en tratamiento por sus crisis nerviosas. Y tal parece que en el ámbito privado le está yendo bastante mal a don Vicente Fernández, a tal punto también de que ha decidido quitarle la herencia a su hijo Alejandro. De acuerdo con el más reciente número de la revista TV Notas, a don Vicente Fernández le fue detectado nuevamente cáncer y la situación con sus dos hijos no es la mejor. Según la publicación, Vicente no está de acuerdo con la vida de excesos de su hijo Alejandro, quien en varias ocasiones ha sido captado en conciertos bajo los efectos del alcohol y en situaciones deplorables. A tal punto llegó de que según la publicación, don Vicente lo ha sacado de su testamento. Según dicen, el cantante tomó la decisión sobre Alejandro porque dice él que ya lo apoyó y que dinero es lo que le sobra a su hijo. Como vemos, hasta en las mejores familias y famosas hay problemas. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, en Boulevard Orden de Malta, Plaza Montecristo, local 14, en Santa Elena, Antiguo Cusquetlán y en calle Cusquetlán número 448, entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!